¡Hola! Hoy te quiero hablar sobre mí cuando yo era pequeña, cuando era niña, ¿sí? Tengo aquí una foto de mí cuando era pequeña y quiero enseñártela, ¿ok? Mira, esta soy yo cuando era pequeña, cuando era niña, ¿sí? No, esta no soy yo, no, no, no. Esta es mi hermana, es mi hermana Veronica cuando ella era pequeña. No, no soy yo. Vale, ahora sí, ahora te enseño una foto de mí cuando era pequeña. Mira, esta sí, esta soy yo cuando era muy pequeña. Mi mamá me hizo esta foto cuando yo tenía cuatro o cinco años. No estoy segura, no lo sé, pero como puedes ver, era muy pequeña. Bueno, pues mira, cuando yo era pequeña, cuando era niña, no vivía en un apartamento. Un apartamento, un bloque de pisos, ¿sí? Sí, esto es un bloque, un bloque de pisos, un bloque de apartamentos. Cuando era pequeña, no vivía en un apartamento. No, no vivía en un apartamento. La casa es un bloque de latuto. Sí, cuando era pequeña, vivía en un grupo. Sí, cuando era pequeña vivía en una casa. Si, cuando yo era pequeña, vivía en una casa. Vivía en una casa muy grande. La casa era muy grande. Tenía tres plantas, ¿sí? La primera planta, la segunda planta y al final la tercera planta. La casa tenía tres plantas. Era una casa muy grande. Yo vivía en la casa con mis padres. Vivía con mi mamá, con mi madre. Y vivía con mi padre. Con mi papá. Vivía con mis padres. Y también, por supuesto, vivía con mi hermana. Con mi hermana Verónica. Con mi hermana. Sí. Vivía en la casa con mi mamá, con mi papá y con mi hermana. Nosotros vivíamos en la tercera planta. Sí. Y nosotros vivíamos en la casa con mis abuelos. Sí. Mi abuelo y mi abuela. Nosotros vivíamos con mis abuelos paternos. Es decir, los abuelos por parte de mi papá. Los padres de mi padre. Ellos vivían en la segunda planta. Mis abuelos. Sí. Ok. A mí me gustaba mucho vivir en esta casa. Me gustaba mucho. Sí. Porque cuando era pequeña me gustaba mucho la naturaleza. Me gustaba mucho. Y la casa estaba cerca, muy cerca del bosque. Sí. Y cerca de la casa había un bosque. Había un bosque. Realmente no era un bosque muy grande, pero sí era muy bonito. Y a mí me gustaba, me gustaba mucho ir al bosque con mi abuelo. Me gustaba muchísimo. Aparte del bosque, cerca de mi casa había un río. Había un río. Sí. Y claro, a mi hermana y a mí, a nosotras, nos gustaba mucho ir al río en verano. Porque en verano, en verano, en julio, en agosto, mi hermana y yo, nosotras, íbamos al río casi cada día. Nos gustaba mucho ir al río casi cada día. Y claro, la casa tenía un jardín bastante grande. Sí. La casa tenía un jardín, un jardín bastante grande. Y a mí me gustaba mucho jugar en el jardín. Me gustaba muchísimo. Yo jugaba a menudo con mi hermana o con mi abuelo en el jardín. Cuando era pequeña, cuando era niña, tenía muy buena relación con mi abuelo. Yo tenía muy buena relación con él porque para mí, mi abuelo era muy divertido, era muy gracioso y siempre tenía muchas ideas para jugar. ¿Sí? Mi abuelo siempre tenía muchas ideas para jugar conmigo. Para mí, mi abuelo era muy creativo y me gustaba jugar con él. Vale, pues nosotros no vivíamos en una ciudad. No vivíamos, por ejemplo, en Varsovia o en Cracovia. No, no vivíamos en una ciudad. Nosotros, cuando yo era pequeña, vivíamos en un pueblo, ¿sí? En un pueblo pequeño. Las casas... Sí. No vivíamos en una ciudad. Vivíamos en un pueblo. Y cuando era pequeña, me gustaba mucho vivir en la casa con mi familia y con mis abuelos porque me gustaba la naturaleza y me gustaba jugar en el jardín y me gustaba ir al bosque o ir al río con mi hermana. Y como nosotros no vivíamos en una ciudad como Varsovia o Cracovia o Barcelona, nosotros vivíamos en un pueblo, pues muy cerca de nuestro pueblo había montañas. Había montañas. Había montañas. Y a nosotros nos gustaba mucho ir a las montañas. ¿Sí? Nosotros, mi familia, nosotros íbamos, íbamos, íbamos a las montañas cada fin de semana. Y vamos con mis abuelos. ¿Sí? Y bueno, esta es la primera parte sobre mí cuando yo era pequeña, cuando era niña. Si quieres, dime en los comentarios si cuando tú eras pequeño o cuando eras pequeña, si vivías en una casa o si vivías en un apartamento, en un piso. Deja un comentario en la sección de los comentarios. Nos vemos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!